¿Puedes estar conmigo de furia luminosa? Es un mundo oculto de dragones No, entrégame a ese dragón Tenemos que luchar por su libertad Drogonotas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de La Ruta del Dragón Hoy es un video especial Hoy toca hablar del estreno de Cómo Entrenar a tu Dragón 3 Vamos a dar una reseña, vamos a hablar de la película Obviamente sin spoilers Tuvimos la fortuna de que el equipo de La Ruta del Dragón Fue invitado a la premiere, al preestreno De esta maravillosa película Se estrena hoy, justamente el primero de febrero Pero nosotros ya la vimos el 27 de enero Así que vamos a empezar hablando de esta maravillosa película Que en lo particular me llegó al corazón Recordemos que es la tercera parte En el 2010 salió la primera película Cuatro años después la segunda Y hasta el 2019 nos presentan la tercera Y destacamos que Dreamworks dice que es la última Con esta película se acaba esta serie, esta trilogía, esta caricatura Lo cual nos llena de bastante tristeza Cómo Entrenar a tu Dragón Está basado en los libros de Crescida Cowell Esta autora de literatura infantil Que se ha hecho famosa por escribir más de 12 libros Sobre dragones, sobre chimuelo, sobre hipo Y sobre una isla habitada de dragones A partir de ahí retoman la historia Y se vuelve película Es una película completamente distinta a los libros Porque no tiene nada que ver uno con el otro Como dato curioso En el libro, chimuelo es un dragón común O de jardín De no más de 30 centímetros En la película es un furia nocturna Que es el último dragón De su especie Y es un dragón alfa Como ven no tiene nada que ver el libro con la película Pero está basado en esta saga de libros En esta serie Esta nueva película contará con los mismos personajes Que las dos versiones pasadas Es decir, hipo, chimuelo, astrid Los amigos de hipo, todos los dragones Y también lleva una relación continua Con las dos versiones pasadas Es decir, la segunda es continuación de la primera Y esa tercera es continuación de la segunda Bueno, y ya entrando en tema La película Cómo entrenar a tu dragón 3 Es muy buena No solo porque me gusten los dragones Sino porque la animación El estudio La trama La historia Todo es bastante bueno De entrada Porque la historia es más madura Vemos un hipo mayor Vemos un chimuelo bastante maduro Vemos una aldea bastante unida Y vemos una trama Que en lo personal Supera a las dos anteriores La animación Al igual que la 1 Y la 2 Es bastante buena Todo el diseño de dragones Es una joya Vemos dragones de dos cabezas Vemos dragones Con cuatro alas Vemos dragones con dos colas Vemos infinidad de dragones Tipos de dragones Que han salido en la serie Que han salido en películas Y eso a mi me agradó bastante Son dragones especiales Dragones de mar Dragones de fuego Dragones de aire Dragones de trueno Y eso a mi me gustó bastante En lo personal Un 10 A toda la producción A toda la animación A todos los diseños Y diseñadores De personajes y dragones Se sacaron un 10 En esta tercera película Las situaciones nuevas Que aparecen en esta película También son muy relevantes Por obvias razones No las voy a comentar Pero vean la película Y después hacemos un video En donde explicamos Todas estas situaciones Todos estos relatos Y van a ver Por qué en lo particular A mi me gustaron Y entonces Ustedes se preguntarán ¿Pero la película Tiene puntos negativos? Si Yo en lo particular Encontré tres puntos negativos Que se los voy a comentar Número uno Y esto no es spoiler Es bien sabido Estoico En la segunda película Muere En esa tercera película Se siente Su vacío Se siente El hueco Se siente La potencia De estoico Papá de hipo Y eso a mi En lo particular No me gustó Segundo punto Es de que Dreamworks Ha dicho Hasta aquí Cómo entrenar A tu dragón Y pues la verdad Para mi Y para los fans De los dragones Es bastante triste A mi me hubiera gustado Explorar un poco más Esta historia De dragones Esta historia De hipo Esta historia De buscar Y encontrar Más dragones Recordemos Que La La escritora Ha Publicado Más de doce libros Entonces por ahí Pueden Indagar un poco más Pero Dreamworks ha dicho Hasta aquí Ya no más No va a haber Otra película más No va a haber Otra serie más Pero De lo mismo Dijeron De Toy Story Y se ha anunciado Una cuarta película Entonces Ponemos chonguitos Para que Próximamente Pueda haber Otra serie Otra película De esta maravillosa saga Punto número tres Es de que Yo la siento Muy Muy rápida Muy deprisa Meten muchas historias En una Y Las quieren sacar Rápido Son batallas Son Tragedias Son Historias De cierto personaje Que Como es la última Película Las quisieron resumir Y fue todo muy rápido Fue todo muy progresivo Y no le dieron Como ese tiempo De explicación Ese tiempo De De querer Explorar un poco más Ese tema ¿Me explico? Entonces Ahí Si como que No me gustó tanto Que todo fue muy rápido De una escena a otra Hablan Sobre la historia De cierto personaje Y a mi me hubiera gustado Que explicaran Un poco más Estos tres puntos Fueron los que no me gustaron Pero adivinen que Hay más puntos Que si me gustaron Aquí vamos a hacer Un paréntesis Y voy a meter Otro dato curioso Patapés Es el mejor amigo De Hippo Tanto en los libros Como en la película Pero en el libro Patapés Es un chico Delgado Debilucho Con lentes Que no sabe nadar No sabe nada Cerca de los vikingos Incluso Le da alergia Estar cerca De un dragón En la película Es todo lo contrario Es muy inteligente Es muy audaz Muy valiente Y le encanta Estar montado En su dragón Albóndiga Entonces Yo me quedo Con el patapés De la película Pero El del libro Es muchísimo más gracioso Les recomiendo Que también lean los libros Para que tengan Este tipo de comparaciones Punto número uno El villano El villano Es majestuoso Grimmel Como se llama El villano Este si es un malo Un malo muy malo Que intenta Que intenta A toda costa Controlar Todos los dragones El personaje Es bueno La adaptación Es buena La caracterización Increíble Y aquí Hippo Va a tener Un nuevo reto Al enfrentarse A este villano Grimmel Y su dragón De 10 Punto número 2 El doblaje El doblaje También es muy bueno Todos los actores De doblaje Que participan Lo hacen Espectacularmente Son las mismas voces Que de la película Uno y dos Y eso también Lo aplaudo Porque Nos encariñamos Con esas voces Y lo hacen Espectacular Cada voz Le queda a su personaje Y hacen una película Fluida Tranquila Y bastante buena Punto número 3 La música La música Aunque no lo notas Está ahí presente Y resalta Mucho La película La música Está a cargo De John Powell Y Me encanta Como mete Esta sinfonía Vikinga Esta sinfonía En batallas Esta sinfonía En escenas tranquilas Y Como les digo Hace una película Maravillosa Les recomiendo Que por separado Escuchen La música Van a ver Que es Magnífica Increíble Punto número 4 La película Tiene Muchas Muchas emociones Así que Estén preparados Disfrútenla Pero también Siéntanla Es una película Para sentirla Y verla Más de una vez Y quinto Y último punto Y esto de verdad Me quito el sombrero Y lo aplaudo El final Obviamente No les voy a contar El final Pero para mí Ha sido Un Gran Final Un final Bien hecho Para este tipo De películas Un final Bien hecho Para este tipo De cuestiones Para los dragones Para los personajes Todo tiene que ver Con el final Y yo En lo personal Gracias Gracias Dreamworks Por poner este final De verdad Cuando vean la película Y vean el final Me van a dar la razón Porque A mí me encantó A mí me encantó Fue un final Estupendo La disfruté mucho Me sentí Conmovido Me sentí Relacionado Me sentí Identificado Y pues vaya Para mí fue El final Perfecto Para esta Esta saga Este tipo De películas Y pues bueno Aparte de estos Cinco puntos Hay muchísimas Cosas buenas Que pues ya no me va a dar Tiempo Platicarles Pero Ustedes ¿Qué piensan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les gustó más? ¿O por qué no les gustó? Coméntenme Escríbanme Ya saben que Están abiertas Mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Todas Es la ruta del dragón Ahí pueden escribirme Dragonautas Espero que La vayan a ver pronto Se estrena hoy Hoy Primero de febrero Y va a estar Largo tiempo En cines Esperemos que sea Una cinta taquillera Esperemos que deje Mucho dinero Para que Haya una cuarta Una cuarta película O una cuarta serie Yo me despido Dragonautas Espero verlos pronto Y ya saben Que los dragones Siempre buscan Nuevos horizontes Mi furia luminosa Y mi chimuelo Se despiden Junto conmigo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!